Seguramente ustedes pensaban que pasado el festival de Eurovisión, la pesadilla del chiquichiqui desaparecería sin que Vaya Semanita hubiera hecho su versión. Ingenuos, no se van a librar, la pesadilla continúa porque Vaya Semanita presenta el chiquichiqui del verano vasco. El sirimiri moja mojollón, te calas en Martina y también en Montracón. Tienes sirimiri todo el puto día, te coges un catarro o una pulmonía. Se moja o bon, se moja una, se moja la estanza, se moja va tras una, se moja Ibarreche, se moja madrazo, se moja la necane con el gara bajo el brazo. Y el sirimiri te jode así. Uno, el chubasquero. Dos, el coretex. Tres, la bolsa de los guíos. ¡Me cago en dos! ¡Jarea, jarea! Ya lo han visto, duro, ¿eh? Pues la cosa no termina aquí, porque tenemos una segunda canción para este verano, recuperando todo un clásico. ¡Tromba! ¡Va a regalarse una buena!